Esta canción es dura, así como te gusta. Sí, pero en acústico. Ahora es cuando me va a decir, Hugo, dale la batería, es un pan, pan. Hoy no va a pasar. Aunque le he dicho que las banquetas hacen un ruido estupendo, que se podían poner aquí en plan percusión, y le he dicho, no. Hoy yo no estoy trabajando. Cabrón, amigo, ¿no? ¿Cómo es esto? Me cae ya. Se llama, así como te gusta. Me encanta esta noticia. Podría quedar aquí todavía. Ay, eso, venga, un poquito. Interactivo de Domingo. Oh, yeah. ¿Cabe más? Bien, bien. A ver, 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 a ver. El viaje se hace largo, ya estoy desesperado Desde mi lejos, te echo de menos Por el hecho que llueva y vuelva a llover Espero que todo te vaya bonito Espero que tengas lo que hay que tener Nos voy a alcanzar Te voy a alcanzar Trenudos y abrazados, sudando algo cansados De tanto sube y baja, la rueda del amor Te quiero borrar en el cuello otra vez Así como te gusta a ti El viaje se hace largo, ya estoy desesperado Dando vueltas como un perro loco en el avión Quiero aterrizar, que tus brazos despegaran Así, así como te gusta a ti Me dejas mensajes que nunca comprendo Me abrazas, me muerdes, me vuelves a echar No entiendo nada, no entiendo nada Te encanta buscarme y que no te encuentre Te encanta buscarme y que yo no esté No hay para ti Me sobran lágrimas Cuando te recuerdo así Desnudos y abrazados, sudando algo cansados De tanto sube y baja, la rueda del amor Te quiero morder en el cuello otra vez Así como te gusta a ti El viaje se hace largo, ya estoy desesperado Dando vueltas como un perro loco en el avión Quiero aterrizar, de tus brazos despegar Así, así como te gusta a ti Desnudos y abrazados, sudando algo cansado De tanto sube y baja, la rueda del amor Te quiero morder en el cuello otra vez Así como te gusta a ti El viaje se hace largo, ya estoy desesperado Dando vueltas como un perro loco en el avión Quiero aterrizar, de tus brazos despegar Así, así como te gusta a ti Así, así como te gusta a ti ¡Guau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!